Tiene 18 años Tiene 18 años y ya con esta edad los jugadores empiezan a querer irse, cosa lógica Empiezan a querer subir al primer equipo Pero es que este no es nada del otro mundo, es que tienes 58 de media Si tuviese 60 te subía, pero es que con 58 de media todavía Está muy verde el tío Está muy verde, yo entiendo que quieras subir Entiendo que quieras subir, pero no te voy a subir Voy a mirar los entrenamientos, aquí estamos Aprovechamos, echamos un ojo y vemos si hay algo que podemos cambiar O que podemos mejorar de nuestros canteranos Defensa con toque de balón ¿A ti te puedo cambiar la posición, Rafa Álvarez? Un cambio de posición a lateral para subirte filigranas y rendimiento ofensivo Vamos a probarlo, es muy joven todavía Antonio Farina, pues mira, Antonio Farina, más de lo mismo te digo Más de lo mismo, vamos a probarle aquí una reconversión a lateral izquierdo Este está subiendo en pierna mala, rendimiento ofensivo Filigranas La cosa es que todos estén subiendo algo, me da igual el que Lo que no quiero es que estén parados A este, vale, esto le está cambiando a extremo derecho Mira, este por ejemplo Rendimiento ofensivo lo tienes ya a tope Pues aprende a defender Aprende a defender, yo quiero a mi equipo gente que sepa atacar y defender Vale Ya que hemos mirado los planes de desarrollo de estos Voy a ver también los de los jugadores del primer equipo Y veo si podemos cambiar algo Que seguramente sí que podamos Aldana Bills que poco a poco está subiendo su pierna mala Aunque no lo parezca a sus 36 años Pero lo está haciendo Rado también Vale, Alfonso Davies tiene ya las 5 de filigranas 5 de pierna mala Rendimiento ofensivo alto Rendimiento defensivo alto Es momento de que Alfonso Davies Pasa a ser lateral izquierdo Y es que creo que lo voy a contener como lateral izquierdo Porque si os fijáis en sus atributos de tiro No, pensando en un posible Una posible reconversión a extremo Es que si miramos sus atributos de tiro Es bastante malo De centros tampoco tiene mucho Pase largo Tiene flojísimo Yo creo que lo mejor es que sea lateral Ahora bien, que se puede entrenar para extremo Pues sí, se puede entrenar para extremo Incluso para delantero centro Pero no creo yo que tenga los atributos para eso Que se podría entrenar al final Porque tú le pones ese plan de entrenamiento Y va subiendo esos atributos delantero Y al final pues iría mejorando Y no deja de ser un jugador de 20 años Pero creo que es mejor lateral y ya está Vale, colaros por aquí Jiménez Tío, Jiménez le estuvimos mirando el tema de cambiar la posición Pero ya Es que no está en edad No está en edad de cambiar de posición Igual que tampoco lo está Skriniar A los que sí voy a mirar un momento El tema de El que menos tarde para subir de media Una semana, vale Skriniar 150 Vale, es el que menos tarda Seis semanas para Bastoni Bastoni como lateral, ¿no? Difícil, ¿eh? No, difícil No es buen jugador para entrenar como lateral Vale, tardan casi todo 5 semanas 5 o 6 semanas Mira, podríamos entrenarlo como marcador Y que suba su aceleración Creo que no estaría mal eso Tapsaba estamos entrenándolo como vía central defensivo Dodo está subiendo su rendimiento defensivo Asaf la pierna mala Arturo Vidal las filigranas Vamos a tener un Arturo Vidal con 5 de filigranas Está un poco... Está un poco roto esto Está un poco roto esto Pero yo no me voy a quejar De momento Sensi, mira Ya tiene su 5 de pierna mala Que entrena a filigranas Y listo Vinaldo ya estaba a tope de todo Así que Pasando de él Brozovic Brozovic ya tiene rendimiento ofensivo alto Así que vamos a hacerle Pues la conversión al medio centro defensivo Que es su posición principal Varela tiene ya 5 de pierna mala también Así que Súbete a las filigranas Aquí Eriksen En principio tiene el que menos tarda de subir Así que perfecto Wabangituka le estaba entrenando esto Porque se le sube a finalización Potencia de tío Posicionamiento en ataque Wabangituka ya está a tope De los atributos especiales Este está subiendo por ahí Depay 112 113 Sí, creo que a Depay Le puse ese también Porque era que El que más me interesaba De los atributos Harvey Elliott Vamos a subirle a filigranas Que es lo único que le queda Y a Messi solo le queda El rendimiento defensivo Bueno Que vaya subiendo El rendimiento defensivo Messi Aunque yo lo he dejado Descalvado arriba Tampoco Es que vaya a importar demasiado A Circe solo le queda A las filigranas Que está a puntito Lukaku tiene ya Sus 5 de filigranas Solo le queda a Lukaku El rendimiento defensivo Lo que pasa es que a Lukaku El cambio de posición Como que no 578 semanas A Lukaku no le podemos hacer Ningún cambio de posición Así que Vamos a ver A ver que menos tarda en subir 53 Vale Ese es el que menos tarda en subir Delante del móvil Y ese que le vamos a dejar Tema de Entrenamientos Visto ¿Por qué te gusta que tengan 5 de pierna Y 5 de filigranas Además de alto en ofensiva Defensiva? Porque así es más completo El jugador, ¿no? Si tiene 5 de pierna Por ejemplo Un lateral Pues le va a permitir Ir a jugar En la otra banda Sin ningún problema Lo mismo si es un extremo En la 5 de filigranas Pues le permitirá Entiendo yo Tener más recursos A la hora de De regatear A los contrarios Y el tema De rendimiento ofensivo Y defensivo Pues cuanto mejor Rendimiento ofensivo Y defensivo tenga Entiendo yo Que mejor va a funcionar En una simulación Yo creo que sobre todo De cara a la simulación rápida Puede ser bastante importante Eso del rendimiento Ofensivo y defensivo Creo yo No sé No, yo pienso Que cuanto más completo Sea el jugador Mejor, ¿no? Creo yo Hay partido ahora Pero lo importante Es el de después Contra brujas Sin, claro Sin descuidar tampoco Demasiado este Porque Porque tenemos 3 puntos en juego Y porque cada vez Que tenemos una simulación rápida Es un misterio Es un misterio Lo que nos podemos encontrar Entonces A ver Cambios Pero Con cuidado Voy a cambiar A los jugadores Que más se cansan A los que más se cansan Es decir Laterales Jiménez Messi Y yo diría que ya Yo creo que voy a dejar a Lukaku Creo que voy a dejar a Lukaku Pues estos son los cambios Contra la Sampdoria Cambiamos a los laterales Al central Y a Messi Por Harvey Elliot Simulación rápida En este partido Contra Sampdoria En San Siro Antes de ir Contra el Bruja Contra el Brujas Y ganamos a los a cero Contra la Sampdoria Que no ha tirado Si hubiese tirado Tened por seguro Que habría marcado gol No ha tirado No ha marcado Si ha marcado Para nosotros Memphis Depay Y ha vuelto a marcar Lukaku Lukaku No me extraña No me extraña ¿Cuántos van? Creo que 24 goles Creo que 24 Yo he apostado Por 30 Juvenil finaliza su contrato ¿Veis lo que pasa, tío? Te dice Juvenil quiere marcharse George Axelos Se va Se va Xavier Carrasco Que ahora Como ya todos sabéis Ha pasado a ser bombero Ahora ha pasado De ser futbolista A ser bombero O policía O panadero Pero ya no es futbolista Ya futbolista no es Ha dejado de ser futbolista Y ahora es bombero Al igual que Al igual que Volati Pasar a interdeminar En la siguiente ronda ¿Vas a terminar Esta temporada En este directo? Voy a hacer dos horas Cuando lleguemos A las dos horas Veré cuánto queda De la temporada Según lo que quede Pues haremos Un partido más Haremos La temporada completa O no Pero en principio Voy a jugar Mis dos horas Y ya Vamos bien ¿Qué equipo tomó El ¿Cómo? No entiendo la pregunta ¿Qué equipo tomó El Inter Olimpícita de Lyon Manchester United ¿Cómo? Manchester Ah ¿Qué equipo tomó? Joder tío Unas comas Unos dos puntos Para redactar Un mensaje Porque es que No se entiende nada ¿Qué equipo tomó El Inter Olimpícita de Lyon? Manchester United Vale Sí, vale Ahora entiendo la pregunta Eh Bueno Manchester United Tiene un proyecto Joven muy interesante El Lyon Podría empezar A formar Como un Un bloque A partir de Del equipo que llegó El año pasado A las semifinales De la Champions Que no es poca cosa Y el Inter Pues Pues es el Segundo año de Conte Bueno Yo Yo en el segundo año de Conte Me he traído aquí A A varios jugadores De un nivel top Mundial Para competir La Serie A Y Bueno Para competir la Champions Pero poco a poco Lo de la Champions poco a poco Lo de la Serie A Lo estamos compitiendo ya Bueno Vámonos al partido Contra el Brujas Llegó la Champions Y el Brujas es eso Que vemos ahí Es que el Brujas Que no se que hace aquí No se como se ha cargado Al Barça Milloné en portería Tiene a Bormen en el medio Deniz En el extremo izquierdo Diatar en Derecho El Brujas es lo que es El Brujas es lo que es No tengo muy claro Como han llegado hasta aquí Pero están aquí Y hay que ganarles Ojo Están aquí Pero hay que ganarles Que sí Que mucho jijijaja Mucho jijijaja Con el Brujas Pero Igual llega ahora Deniz Me revienta Sraff en el lateral Derecho Y me marca gol Hablando de reventar Sraff Quedaos atrás Sraff y Davies Por favor Quedaos atrás Al menos de inicio Según la evolución del partido Igual os tengo que dar libertad Para que subáis Inter de Milan Brujas Vamos a por el partido De San Siro Cuartos De final de la Champions ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que el Inter No está en los cuartos de final De la Champions? Y ya de Brujas Ya de Brujas Ni hablamos ¿No? De hecho El Brujas ha llegado alguna vez En su historia A jugar todo en final Algún habrá caído Bueno Inter de Brujas Comienza el partido Contra el Caramelito Del sorteo A ver por donde lo sale El Caramelito A ver de qué sabor Es el Caramelo A ver de qué sabor Es el Caramelo Al Sraff Tocando con Jiménez Este es Eriksen Jiménez de nuevo Abriendo para Messi Messi para Brozovic Atrás Con Escriña De nuevo Brozovic Con Eriksen Toca para Vignaldo Depay dentro del área Depay que busca el espacio Depay que busca el tiro ¿No? Lo va a conseguir Y el Brujas Que intentará salir A la contra Vamos a ver Los belgas estos Por donde lo salen Intentará cortar a Eriksen De hecho lo ha conseguido cortar Pero el rechace Lo coge Dennis Ojo Dennis abriendo Por banda izquierda El Brujas Va a ser córner Va a ser córner Para Brujas Lo va a poner Wormer Y a punto de marcar El Brujas Pero bueno Pero bueno ¿Cuándo lo habéis hecho arriba Con Eriksen? La tiene Vignaldo Un pie de Vignaldo Ojo al Brujas Ojo al Brujas Juega Wormer Tocando atrás De nuevo Wormer Delante del Al-Slaff Ha acabado perdiendo Y valor tiene Al-Slaff ahora Conecto con Leo Messi Este es Eriksen atrás Con Escriña al Brozovic Con Vignaldo Abre para Messi El pase no era bueno Y recupera al Brujas El Brujas que Baja los extremos Baja los extremos A defender Cosa lógica Hasta cierto punto Tiene que blindar atrás El Brujas La juega Sivers No sé cómo se pronuncia eso Bueno La está jugando El Brujas Me está aquí bailando El Brujas No le hagas penalti Davis por favor Vale menos mal Vignaldo Abriendo para Eriksen Este con Messi Messi en este Contraataque En el lateral del área Toca atrás con Brozovic Brozovic con Vignaldo Y salva a Vignolet Salva Vignolet Ex compañeros del Liverpool Vignolet y Vignaldo Corta Depay muy bien Haciendo la cobertura Alfonso Davis Messi con Eriksen Eriksen La deja para Lukaku Dentro del área Lukaku Lukaku se quiere De defensor Lukaku 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 A punto de marcar Para Vignolet Y lo va a poner Eriksen Ha tocado Depay Ha tocado Davis Y Robert Lukaku Que dentro del área Ahora sí ha marcado Después de que Vignolet Le haya quitado La de antes 1-0 1-0 1-0 Ahí está, tío El Brujas Fue subcampeón Dos veces De la Copa de Europa 75-76 Y 77-78 Gracias por esos datos De Dark Ghost Gracias por esos datos Pues oye El Brujas Tiene más historia De la que pensaba Tiene más historia De la que pensaba Pero su historia En la Champions En esta Champions Va a acabar aquí Espero La juega de Brujas Después de ese gol Prácticamente la última jugada De Romelu Lukaku Nuestro goleador Nuestro pichichi Nuestro líder El líder debería ser Messi Por momentos ha sido Depay Pero el líder real De este equipo es Lukaku Tío Es que es Lukaku Vignaldum Abriendo para Leo Messi Con mucho espacio No Vignaldum Era fácil Vignaldum Hijo Vignaldum Era fácil Vignaldum Era fácil Había espacio Había espacio Para que ese balón No saliese La juega El Brujas Diata Apareciendo Por el extremo derecho No sé quién es este No sé quién es este Sigo sin saber quién es este Juega de Brujas Ojo el balón Ese que llega Eriksen Le ha hecho penalti Ah no se ha ido fuera del juego Vale Joder Había aparecido En penalti Se había parado el juego Y de repente Eriksen le había quitado Un balón Pues Pues ya me dirás Lukaku Que se equivoca Con ese pase El 1-0 Se me está quedando cortísimo Pero tampoco estamos Generando ocasiones Para marcar más Está acumulando Mucha posesión El Brujas Demasiada Asral Tocando para Brozovic Brozovic Balón largo Para Leo Messi No va a llegar el balón De hecho no sé Si ha sido Incluso fuera del juego No me está No me está terminando De gustar esto No Voy a sacar a Guamangituka En punta Voy a sacar a Guamangituka En punta Voy a sacar a Nicolo Varela Y voy a sacar Voy a sacar a Bastoni Si voy a hacer esos cambios Instrucciones Guamangituka Quédate en el centro Y Poco más Los extremos No sé si ponerles Apoyo defensivo básico Apoyo defensivo básico No me apetece encajar el gol No me apetece encajar el gol Porque un gol fuera de casa Es Es bastante negativo Un gol en casa Encajado Perdón Es bastante negativo No va a llegar Mese ese balón de Vinaldo Es que tío Daís esos balones Al espacio Y todos son fuertes Tío No sé cómo lo hacéis Divis con Brozovic Este para Varela Qué cuidado No ha pitado nada Es que iba muy fuerte Y no he ido por el balón Vale Me parece correcto Minuto 82 De partido La jugada de Brujas Que está jugando ya demasiado Está jugando ya demasiado Brujas Cortázar Es banda para nosotros Jiménez Tocando para Varela Abre para Memphis Y sepa yo sepa si era bueno Pero estaba de Bayern fuera de juego Joder Para una que no sale Bastone Tío Dejadme pegar esos pelotazos Por favor Que es que No dais uno tío No dan un pase largo Lo que me tengo tío No dan ni uno tío Pues va a ser la última Y esto se va a acabar Esto se va a acabar Esto se va a acabar No 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 La última no La última no La última no 1-0 1-0 Ganamos al Brujas No voy a decir sin merecerlo Porque Brujas no ha tirado O al menos no tenía Un punto que ganar de marcar Pero es que nosotros Hemos llegado poco la verdad Hemos llegado realmente poco Resultado ajustado eh Ante el caramelito De cuartos El caramelito no era tan caramelito eh Nos ha dominado en posesión Y a Dodó le encanta jugar con este equipo Pues no me extraña a Dodó Líderes en Serie A En la final de la Copa Y a un paso de meternos en la semifinal de la Champions ¿Cómo no te va a encantar jugar aquí? ¿Cómo no te va a encantar Dodó? Bueno El Brujas Que nos ha plantado cara Nos ha plantado cara el Brujas Pero han perdido Eso sí El 1-0 Es un resultado Muy corto Es un resultado muy corto Y es un resultado que deja todo para la vuelta Queda todo por decidir Y no os preocupéis Que no nos vamos a ir muy lejos O sea que la vuelta es ya Tenemos un partido ahora contra el Benevento En simulación rápida Y la vuelta viene ya Contra el Benevento Que bueno Tendremos que hacer rotaciones otra vez Y a ver por dónde salen esas rotaciones Últimamente estoy en una forma bastante buena Bueno Piénsatelo Piénsatelo Bueno Me lo pienso yo realmente Netz ha sido cedido al Mainz Bueno No se quería ir a la Liga Belga Pero a la Bundesliga Sí quiere irse Este lateral izquierdo Alemán Qué casualidad ¿no? Que se quiere ir a la Bundesliga Rival Estábamos cambiando la posición Pues venga Cámbiate de posición Y ahora Te vamos a entrenar El rendimiento defensivo Lo tienes alto Súbete la pierna mala Súbete la pierna mala Vale Benevento Inter Décimo quinto clasificado El Benevento Yo voy a ir con Con Rotaciones Voy a ir con rotaciones Porque el Brujas está ahí El Brujas está muy vivo Vale Vale Espérate Espérate Claro Estoy viendo aquí A todos bien de forma Claro Están todos bien de forma Pero No sé si hacer incluso Los mismos cambios de antes Cambiar a los laterales Creo que voy a hacer Los mismos cambios de antes Laterales Jiménez fuera Que juegue Bastoni Y así Tapsova está listo Para el siguiente Brozovic Vignaldun Eriksen Lukaku es que no lo voy a quitar Saco a Voy a sacar a No sé Sacar a Circe Y poner a Vignaldun A Lukaku En la banda Depay creo que puede aguantar bien Sí, yo creo que el resto Puede aguantar bien Vamos a jugar con Lukaku de extremo Y a ver que tal Lukaku de extremo Mira, y voy a darle la oportunidad Al lado en portería A ver, cambios son Cuatro cambios Cinco cambios He hecho cinco cambios Respecto a un fe titular Se caerá el equipo Y perderemos puntos Contra el evento Pues es probable Porque este juego hace muchas cosas raras Con la simulación rápida Tío, los partidos ¿Por qué son todos así, tío? No entiendo ¿Por qué son todos así? De Dos, tres Tres Tres, dos Dos a uno Uno cero Empates Son todos los resultados De simulación rápida Este año sí, tío Ajustadísimos Y encajando siempre Muchos goles, tío Después en la simulación visual Apenas encajamos goles Pero en la simulación rápida Estamos encajando goles Todo el rato Todo el rato Encajamos goles En la simulación rápida Pues nada Pues ha marcado Falke Ha marcado Caprani Y para nosotros El mercado Christian Eriksen Memphis Epay Y el de siempre Y el de siempre El Milan ganará Roma Y aquí que tenemos Mira, un resumen de los resultados de la ida En Madrid empató 0 en el Bernabéu contra la Juve El Liverpool ganó 1-2 En el Signal Y Dona Park Y el Atlético de Madrid Empató 1-1 En el Etihad Pues Ahí queda eso Ahí queda eso Con una Juve Que yo creo que parte con ventaja Bueno, realmente No te creas que parte con ventaja la Juve El 0-0 Juega en casa Si gana partido en casa Estará clasificado Pero el Madrid con un gol Hace más de año que la Juve Después el Liverpool claramente va con ventaja Y el Atlético también lleva ahí Una mínima ventaja De haber empatado a uno Necesito tener más minutos La cantidad de partidos que juego ahora mismo No es suficiente para mí Palabras de Nicolo Varela Nuestro medioapunta suplente ¿No? Suplente de Christian Eriksen Al final es normal que el jugador Quiera más minutos Pero No sé si los puedes tener Quizás los empieces a tener en liga Cuando Esté la liga casi decidida Que tampoco queda mucho para eso Vamos a la rueda de prensa Y a ver que nos preguntan Sobre el partido de vuelta Que vamos a tener contra el Brujas ¿Por qué mantienes a Davis En el once titular? ¿Y qué quieres que le ponga a Colaro? ¿Crees que el Brujas Tiene alguna posibilidad de vencer? El Brujas es uno de los caramelitos de cuartos Es el peor equipo de cuartos Pero nos plantó cara en la ida Y sé que es verdad Que no tuvo oportunidad de marcar Pero a poco que tenga una Nos podría marcar perfectamente Andorovic salva Andorovic salva Pero Andorovic no es No es un Courtois No es un Oblak No es un Trestegen No es un Alisson Andorovic es Andorovic Y puede hacer pero Pero ojo Bueno, no voy a tocar nada Sí que voy a cambiar el banquillo Cirice lo veo cansado Que ha jugado antes Voy a convocar a Harvey Elliot Que podría entrar por Leo Messi Tapsova también convocado Varela El otro Vale Yo creo que estamos bien así Y casi nos vamos a enfrentar a Brujas Brujas que Entiendo que no cambia Sí, sí que cambia No juega Denis Juega Lang Como extremo izquierdo Y del resto No sé si Dele no ha jugado antes No me suena al menos Valanta tampoco me suena que haya jugado antes El resto creo que sí Que eso es lo mismo que Que han jugado antes Pues Juega vamos Mira Jugamos en el Estadio de Brujas ¿Cuál es el Estadio de Brujas? Así como curiosidad ¿Cuál es el Estadio de Brujas? ¿Los Brujas? Jugamos en el Estadio Jan Breidel ¿Quién es Jan Breidel? No tengo ni idea Pero en el Estadio de Jan Breidel Vamos a Intentar conseguir el paseo A las semifinales de la Champions Cuartos de final Ese partido de vuelta Fuera de casa Contra Brujas Y con ventaja Con ese 1-0 de la Ida en San Siro A ver A ver A ver A ver por dónde Por dónde salimos A ver por dónde salimos Brujas Inter de Milán Comienza Comienza esto Jugamos esta vez de blanco Los laterales Quedamos atrás Quedaos atrás Si De momento de Pai Que baja Defender Vale La Juega de Brujas Este es El 3 es Valanta Vale pues entonces Valanta Se ha jugado antes Valanta Juega con Borber Borber Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Borber Creo que podría haber tirado Desde ahí perfectamente No sé si lo habría marcado Pero Ojito Skriniar con Asaf Este es Messi Skriniar Abriendo para Asaf Asaf Toca al medio Para Brozovic Abre para Leo Messi Leo Messi Que pierde Saque de banda No falta Va a ponerle a Messi Al remate no llega nadie Y la va a sacar El Brujas Juega No sé quién es el 4 Maile El 25 es Borber El 26 es Rich Y este es El delantero Valanta con Borber Borber con Rich El balón que le ha llegado A Borber Este si no me equivoco es Lang Delante de Asaf No, no es Lang No sé quién es el lateral Es Rika Rika Pierde delante de Asaf Balón para Ericsson Ericsson con Messi Ericsson de nuevo Atrás con Brozovic Deja para Jiménez Abre para Skriniar De nuevo José María Jiménez Abriendo para Leo Messi No llega a esos balones Porque se van siempre largos Valanta Tocando para Para nadie Valanta Este es Rich Abre para Maile No se quiere De querer ese balón Ha despejado Andanovic El centro Le llega a Valanta Sigue atacando El Brujas El Brujas Que no Que está jugando Demasiado bien El Brujas Que al final El Brujas La va a tener Al final El Brujas La va a tener O vamos a hacer Un penalti O una falta O algo Corta el Asaf Balón para Skriniar De nuevo al Asaf Y estamos sufriendo Demasiado Contra el Brujas No podemos ganar una Champions Si estamos sufriendo así Contra las Brujas Pierde Messi Vaya Valón ha perdido Messi Ahí tío En serio Messi Y ahora van dando Brozovic Con Messi Este es Eriksen Eriksen Al medio Para Brozovic Esa jugada Pintaba bien Haber acabado La primera parte No se si cambiar algo Que tal Eh No se si cambiar algo Es que Mira si acaso Voy a poner que Depay Se pueda quedar Un poco más arriba Que Messi Se pueda quedar Un poco más arriba Y que Eriksen También se pueda Se pueda quedar Un poco más arriba A ver si con eso Ayudamos a A que haya más opciones A la hora de sacar El balón Que no estén todos atrás Y tener un poco Más opciones arriba Para Para jugarla Pero Es que al momento En posesión No se está dominando El Brujas Eso si No tira Puedes dominar Toda la posesión Que quieras Que si no tiras Pues el partido Va a acabar Empata 0 Balanta Juega con el delantero Este es Bormer De nuevo Bormer Lang Bormer Bormer es el Que acapara El juego Del Brujas Igual que el Papu Lo hacía con la Atalanta Brozovic Abriendo para Depay Ojo que ahí tenía Espacio Depay Tiene que retroceder Toca para la Davis Este es Brozovic Brozovic Con Ericsson Ericsson que la deja para Lukaku Y Lukaku dentro del área Es que Lukaku es increíble Lukaku es increíble Pero esta jugada Inicia con un balón largo a Depay Porque Depay Estaba más arriba Porque Depay No estaba atrás Como estaba metido antes Y eso nos ha permitido Que Depay pueda coger ese balón Al final Ahí la hemos perdido Creo No sé si la hemos perdido Bueno La cuestión es que la jugada Ha acabado en En el gol de De Romelu Lokaku Que no sé si es el Pichichi En Champions Pero no me extrañaría La verdad es que no me extrañaría Lo más mínimo Juega Valanta con Bormer En la frontal De nuevo Valanta Este es Bormer Que la pierde Ahora mismo el Brujas Por cierto Tendría que hacer 3 goles Tendría que hacer 3 goles Difícil Andanovic Que la da arriba Ese balón no llega a nadie Y la juega El Brujas La juega Valanta Con Rich Rich atrás Con Valanta La deja para Hibbers Hibbers O como se pronuncia No lo sé La han atirado Ha rechazado Asraf Ojo con los rebotes Asraf Y ha sido fuera de juego ¡Suscríbete al canal!